... Sí señores, esto es La OSPA Televisión una semana más... ...y esta vez con Raquel Lojendio, nuestra solista de excepción... ...ha colaborado unas cuantas veces ya con La OSPA... ...y esta vez viene para hacer el concierto extraordinario del Día del Ahorro... ...que Cajastur patrocina con los dineros de sus ahorradores. Raquel, muchas gracias en primer lugar por estos minutos que vas a tener aquí con nosotros... ...y por hacernos disfrutar de esta música que yo de verdad... ...cuando la veo cantar esto digo, esta mujer es valiente de verdad, ¿no? Salir delante de un auditorio con un continuo, un violonchelo y cuatro violines... ...hay que ser valiente, ¿no? Sí, sobre todo porque es que, mira... ...o sea, mira todas las notas... ...en un botete yo creo que se canta más que en un rol de una ópera. Sí, seguramente que sí. Porque es que son tantas notas por minuto... ...y además es que estamos desnudos todos. Sí, sí. O sea, al mínimo fallo... Sí, hay mucha dificultad porque hay mucha precisión de afinación... ...de dar todas las notas que son... ...y al mismo tiempo que parezca que nos sale así espontáneo y estupendo... ...y que estamos disfrutando. Sí, entonces... Y poner una sonrisa ahí, ¿no? Y poner una sonrisa ahí, ¿no? Como la gente del pico. ¡Oh, qué bien! Oye, decía el otro día Nicola Benedetti, la gran violinista inglesa, que decía... ...yo cuando salgo no me pongo nerviosa. Y dice, pero cuando veo a otro cantar o cuando veo a otro tocar... A mí me pasa lo mismo. Dice, claro, porque cuando yo estoy tocando sé lo que estoy haciendo. Y dice, pero cuando estoy viendo a otro... ...pero es por eso, porque en ese momento tú estás de relax... ...y estás viendo al compañero y... ...pero no estás metida en el asunto. No tienes el control. Claro, cuando la gente dice, no te pones nerviosa... ...pero es que hay tantas cosas que llevar en la mente bien sujetas... ...que yo creo que el nervio es como que... ...nervio, es que no me da tiempo de que quepa el nervio en esta situación... ...de salir a cantar todas estas notas. Un poquito hace falta al principio. Pero después ya es... ...oído, atención... ¿Cómo ha surgido la idea de hacer este tipo de repertorio? Porque tú has cantado de todo. Cantas desde la novena de Beethoven... ...hasta las sinfonías de Mahler... ...haces Violeta... Hasta Sostakovich. Hasta Sostakovich. ¿Has hecho con nosotros canciones de Rodrigo? Sí. Sí, es verdad que yo había hecho algo de barroco... ...con el grupo Capella de Ministrés... ...que grabamos un disco incluso que dedicaste al Ledame. Mi opinión es que si hay una buena técnica... ...se debería poder cantar... ...una gran variedad de cosas. Yo he cantado, por ejemplo, Wagner. Lo que pasa es que de Wagner he cantado unos papeles... ...muy ligeros y pequeños y en concierto. Entonces no puedo cantar una Valkiria... ...pero sí puedo hacer a lo mejor una flor... ...que es uno de los papeles. Entonces yo pienso que si la técnica es correcta... ...y tú no te fuerzas... ...puedes cantar un sinfín de cosas, la verdad. De momento no he tenido que cantar nada que yo diga... ...Dios mío, esto me ha fastidiado la voz o... Que eso es lo que más os preocupa a los cantantes, ¿no? Sí. Y sobre todo a directores de orquesta y a gentes que os traen... ...y os llevan por ahí. Sí, pero yo la verdad es que... ...mi agencia, ¿no? Museo España, con la que trabajo desde que empecé... ...eso sí que lo cuidan muchísimo, ¿no? Nunca me han ofrecido nada que no pueda hacer... ...por mis capacidades vocales, ¿no? Y el barroco es un tema que tenía ahí un poco aparcado... ...ya te digo, ¿no? Porque hace tiempo que trabajé con capella de ministreros... ...pero yo pienso que es muy bueno volver al barroco... ...y tenerlo siempre ahí como... ...no, como un camino a seguir... ...porque la voz tiene que estar muy fresca... ...las agilidades... ...hacen que la voz siempre esté en marcha, ¿no? Y después la belleza maravillosa que es cantar barroco, por favor... ...que es que en este caso Vivaldi es como... ...es como un regalo poder cantar esto. Oye, Vivaldi tiene más de 500 conciertos para violín... ...y para grupos instrumentales... ...y bueno, se conocía Gloria... ...se conocen dos o tres oratorios... ...pero no se sabe que tiene más de 60 óperas... ...que tiene no sé cuánta música sacra... ...seguro que no tenía hijos o no los cuidaba él. Pero la verdad que es una maravilla este... ...sí, es una maravilla. Sí, la verdad es que siempre hay compositores que tú dices... ...pero cómo no se hace más este compositor... ...o cómo no conocemos más esta obra. Raquel, cuéntanos... ...un sitio donde a ti te gustaría cantar esto... ...es decir, yo quiero salir a... ...no sé, dime, a la iglesia de San Marcos y cantar esto. ...con la ospa novieja. Bueno, sí, eso es lo que nos dicen todos, claro. Dicen, sí, no, yo aquí, esto es maravilloso, esto es precioso. No, pero sinceramente, no te estoy diciendo falsa. Yo nunca me he propuesto... ...mis sueños cantar en la escala, mis sueños cantar en el coven... ...no, o sea, mis sueños cantar bien, vivir de esto mucho tiempo... ...y tener muchos conciertos. Hombre, por supuesto que cantar con orquestas de calidad, ¿no? ...en este caso, como la ospa. O tantas otras que hay en España, ¿no? Pero no tengo un sueño de... ...esto me encantaría cantarlo con no sé qué director, ¿no? O sea, no... ...mis aspiraciones son que la técnica se mantenga... ...y en los conciertos también, para poder vivir. Oye, ya que nos hablas tanto de la técnica, de la frescura, de la voz, de todo esto... ...recuérdanos, ¿tienes algún recuerdo de algún consejo que te haya dado tu profesor... ...y aquella persona que tanto te ayudó? Cuéntanos algo de... ¿Tengo tanto? Sí, pero algo que te marco, algo que tú digas... ...a mí eso siempre lo tengo en la cabeza. La profesora con la que más trabajé en el tiempo fue Carmen Bustamante, del liceo... ...y casi todo, recuerdo muchas cosas de ella, ¿no? Pero hay un consejo que es muy bueno, que no hay enemigo pequeño... ...y eso siempre lo tengo como... ...a lo mejor te parece que cantas... Bueno, en esta obra estoy cantando todo el concierto, ¿no? ...son cuatro motetes, pero a lo mejor tengo que cantar un... ...pues no sé, un... ...una octava de Mahler... ...esa voz que sale de la nada... ...y que realmente es... ...o un Carmina Urana... ...al fin y al cabo no son tantas notas. Entonces ese consejo de que nunca te fíes... ...porque incluso dos notas te pueden traicionar... ...pues me ha gustado mucho. Eso siempre lo tienes en la cabeza, ¿no? Siempre. Y otro también, pues... Ella también siempre ha dicho que hay que ser uno mismo... ...porque si no eres uno mismo no hay entrega... ...es la única manera de llegar al público, ¿no? ...con lo que sea, sea antipático, bueno, malo, feo, egoísta... ...algo bueno habrá, ¿no? Entonces hay que ser uno mismo para que la cremallera se abra... ...y el cuerpo se entreguye. O él ya lo decía, ¿no? Decía hay que ser uno mismo, dice... ...porque los demás puestos están ocupados todos... ...en la razón de aquello, ¿no? Oye, cuéntanos un poco... ...bueno, ahora estás aquí haciendo esto, pero seguro que no paras... ...en tu hotel, en tu camerino tienes partituras para seguir adelante, ¿qué...? Pues curiosamente lo próximo que vuelvo a hacer es aquí. ¿Cuándo? Con la OSPA y con Juanjo Mena el 21 de diciembre. Ah, ¿vienes a hacer el Mesías? El Mesías. Ah, qué bien con Juanjo. Sí, fantástico. ¿En la catedral? En la catedral. Que me han dicho que hace mucho frío y tengo que venir a ver. No, ponen unos calefactores allí que hay que quitarse de en medio... ...porque te... Sí, tengo muchas ganas. Y la verdad es que ahora tengo cosas que no... ...como esto, ¿no? Que eran nuevas para mí y tengo mucho que estudiar. En enero hago en Tenerife la segunda de Mález, que yo adoro Mález. Sí. Me parece espectacular. Después tengo una watching off de Monsalvache. Entonces son obras nuevas para mí y bueno, en poco tiempo tengo que organizarme muy bien. Niños, familia, estudios, casas, todo. Pues Raquel, muchas gracias por tu tiempo con nosotros. De verdad, enhorabuena por hacer lo que haces aquí con nosotros. Y mucho éxito para estos conciertos, para el Mesías que viene y para toda tu casa. Gracias. Muchas gracias. Pedro a los mandos como siempre y la semana que viene volveremos con más. Claro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!